Pachancot, masquichau, quinto, mejor, chiaoquer Vamos un ciego gran avanza, si señor Dice la Biblia Que a Dios hay que orar con todo tu corazón Con toda tu fuerza, con toda tu mente Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea paz Levantemos las manos ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, chame Dios! ¡Dios, papá, que hayas que estén bien! ¡Y cantemos con huilo con gozo y gritemos! ¡Y cantemos con huilo con gozo y gritemos! ¡Aleluya! 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 Yo me siento libre ¿Y ustedes? Yo me siento libre, amén, aleluya, 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 amén Porque nuestro rey es poderoso, porque nuestro rey nos ha merecido y nos ha dado su ven Sabor a Cristo, hermano, a Allah, Chivas, Chivas, Sultana